Hola, soy Ramón, el santo es por 007, y esta es la quinta microquedada de Archivo 007. Sexta pregunta para Ramón. Está cerca. ¿A qué enemigo se enfrenta a Ben cuando se escucha este tema? ¿A qué enemigo? Correcto. Alberto, ahora contiene la letra E. No empieza sino que contiene. Dispositivo de codificador que pretende obtener GOM que se luce con el GOM. Eh, LED. La LED. Correcto.